tuviste un problema específico con una persona que se robó plata parte de su inversión también si lo que pasa es que gracias a dios puede decirlo así muy feliz siempre le pedí a diosito que me ayudara y de estar con mi agenda colapsada yo soy yo soy una persona súper organizada fríamente calculadora para mis cosas y en diciembre del año pasado me encontré muy así estaba con preparativos para el estelar de la quise vale la primera temporada estaba entrenando me había hecho una lipo en mi cintura para estar más flaca para ese programa tenía el tema de los arquitectos acá me estaban construyendo locales en diciembre acá y necesitaba gente que prácticamente no sé cómo decirlo más que mi mano derecha estuviera pendiente a mí porque realmente en otra persona que me veía a mis temas judiciales veían los papeles pero sin momento había que salir a comprar pintura yo no iba a salir del canal a comprar pintura o si se me queda un tacón ya no tenía tiempo entender y mi hermana también estaba canciones daba alguien como que viviera para mí no quiero que se tome como feo no pero necesitaba alguien que necesitó este que me resolviera todos mis problemas entonces cuando yo estuve hace dos años en masterchef en colombia a nosotros nos ponían como chaperona o personas que nos ayudaban con el tema de vestuario de maquillaje si queríamos comprar algo como trabajar en el canal nos ayudaba y conoce a esa persona esa persona con una prima que tiene una tienda de ropa y de ahí yo compraba ropa de colombia la traía acá entonces me dice sabes que estoy cargada de luca me está cayendo mal si tienes alguna pega por allá que me puedes ofrecer y elige bueno vente ahora te ofrezco un salario normal y te lo vamos incrementando una vez que yo abra el local que está ahí y se sigan sumando las actividades para que te quedes full conmigo bueno le hice todos los trámites y demás y de un día para otro me dice que su papá está muriendo y yo le dije ah bueno bueno dale veamos qué hacemos cómo lo podemos resolver hay plata que tienes ahí de por medio que me lleve y al otro día mi mamá la encuentra recogiendo todas sus cosas de mi casa con joyas mías nunca te dijo no 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 porque yo le pedí la plata le digo si tú te vas tienes que trabajar me lo o me das la plata también cachai que me debe y al otro día así sin llamar sin decir nada mi mamá por cosas de la vida llega a la casa y estaba recogiendo todo incluso cosas tuyas cosas mías cosas mías de bolas tarjetas de crédito dejó esto abierto no han llegado justo estas sillas que ustedes ven y estaban afuera tirada en el pasto tirada en el pasto sí es que son caras digamos sí esas sillas de turquía son muy bonitas las pueden ver en internet para que dejan cuánto me costó cada una puesto en chile y más que lo caro hay hay un esfuerzo en cada cosita en esto mismo que nos estamos sentados esta maderita es un esfuerzo la confianza también es un esfuerzo entonces fue un tema súper heavy que me puso un poco cruda de corazón porque con mis círculos soy bien cercana soy bien apañadora en cuanto tú la niña no sé por cosas equis que el pelito dale hasta lo que los zapatos que coge ropa de la tienda no tener un celular coge yo te lo mejoro como parte de una familia claro entonces mi mamá llega un momento que también fue su mamá vivió dos meses con nosotros y y fue mucha entrega porque como también es inmigrante nosotros sabemos lo que significa eso y fue como un golpe tremendo y un golpe a la confianza de uno mismo porque uno dice mi intuición me falló nunca más supe de ella no no supe más no supe más y la verdad es que no quiero y bueno con todo este éxito que así puedo decir que estoy teniendo como hemos llegado a mucha gente como mismo se ha ido siempre le pido a diosito que que me quite real las personas que no necesito en mi vida nosotros llegamos dos meses y medio abiertos hoy exactamente y yo dije que antes de los tres meses que por favor tanto de mi equipo entre abogados contadores toda la persona que tuviera que irse que se vaya y así y así ha sido y así ha sido real ya hemos cambiado el equipo ya se han ido a este trabajo con nosotros y nos han llegado muy buenas oportunidades como que se va algo que no debería estar y y al otro día el tiro una buena noticia como cuando viniste acá que que venían por unas gilcar y me encargaron por 50 más y son cosas así que entonces estoy feliz agradecida siempre la vida y de chile principalmente porque siempre me ha abierto las puertas y y me abraza con mucho